Vamos. A ver, chicos, nos dice relación de correspondencia y función. Cada elemento del conjunto de salida, ¿cuál es el conjunto de salida aquí? ¿Quién me dice cuál es el conjunto? La P, perfecto. El conjunto P es el de salida. Tiene un solo elemento relacionado con el conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? La C. La C, perfecto. La relación se denomina función. Mire, es decir, siempre que un elemento del conjunto de salida tiene un elemento mínimo, un elemento del conjunto de llegada, entonces esto se llama, se dice que es una función. Cuando uno de aquí tiene un hito de acá, eso se llama una función. Mire, como aquí ese delegado dice, la respuesta que daría Carchi con Tulcán son... La Sultana ya nos mandó de ver de la página 149. Sí, sí. Aquí, mire, son las provincias y con sus capitales. La provincia del Carchi con su capital Tulcán. La provincia del Napo con su capital Tena. La provincia del Guayas con su capital Guayaquil. Y la provincia de Loja con su capital Loja. Aquí se han formado los pares ordenados. Dice, para cada provincia, su capital. En cambio acá, el ojo. ¿Qué puedo ver con el ojo? Un paisaje. Un paisaje. Un paisaje. ¿Qué puedo hacer con mi nariz? Oler tú. Oler tú. Con mi oreja, ¿qué puedo hacer? Escuchar qué. La campana. Con mi boca, ¿qué puedo hacer? Helado. Helado. Eso, probar un helado. Y con mi mano, ¿qué puedo hacer? Peluche. Peluche. Peluche, perfecto. Dice, para cada miembro sensorial, es decir, esos son los miembros sensoriales. Es un elemento que yo puedo diferenciar con cada parte de nuestro cuerpo. Aquí dice, para cada, el siguiente, los nombres de las figuras. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? El verde. Cuatro ángulos. El amarillo. El rectángulo. El rectángulo. Tiene un morado. Es un rombo. Pero dice, para cada figura, su nombre. Acá. Acá vamos. La gaviota. ¿De qué se alimenta? De pescado. Con el pescado. Exactamente. Y este pelícano se alimenta de pez. Entonces dice, para cada ave, un alimento. Entonces, como pueden ver, cada uno de estos elementos del conjunto de salida, tiene un elemento del conjunto de llegada. A eso se le conoce con el nombre de. Alimento. No, ¿cómo se llamaba? Alimento. Aquí está, mire. De. 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 Se llama función. Acordarás de eso. Esto, bueno, esto vamos a copiar, a hacer un cuadrito en el cuaderno después, el día lunes. Cuando un elemento del conjunto de llegada, tiene un elemento del conjunto de salida. Esto se denomina. Se denomina función. Función. Acordarás. Se denomina función. Vamos a la siguiente. Nos dice. Una línea, el elemento del conjunto de salida, con el elemento del conjunto de llegada que le corresponde. Explica la relación. Se llama adelante, profe. Y si es una función o no. Vamos a ver. Aquí se refiere al número de palitos o de elementos. El número uno, ¿con cuál va? Con el amarillo. Eso. A ver, hagámosle con el mismo color, hagámosle, ¿ya? Y les hemos... Yo le iba a hacer con la simbología. Entonces va a... Eso ahí dice que hay que poner bien los... Con la raya amarilla. Así el círculo. El azul va con el... Este con este. ¿No es cierto? Este medio moradito con este de acá. ¿No es cierto? Con el morado mismo. Sí. A ver. Pero... Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál? ¿Será una función o no? No. ¿Por qué? Sí. No. Sí, es una... A ver, escuche, por favor. Y es una función. Y es una función. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto de salida tiene un elemento del conjunto de llegada. Este no importa porque no tengo acá el número cinco. Pero cada elemento de este conjunto le corresponde uno de acá. Entonces, si es una función. Sí. Sí. Vamos con el siguiente. Dice... En parejas, observen los conjuntos y respondan las interrogantes. Miren. El A está con... Aquí son las vocales. ¿Y acaso qué será esto? Notas musicales. Notas musicales. Es correcto. La A con FAP. La E con RE. La O con DO. La U con MI. Y la U con SONITA. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es el conjunto? Vamos a responder. ¿Cuál es el conjunto de llegada? ¿Cuál es el conjunto? La S. No, no, a ver, escuche. ¿Cuál es el conjunto de llegada? ¿Cómo se llamará? La S. La B. La B. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué tiene? Conjunto P. A. 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 Parece. ¿Por qué la U no está relacionada? Porque no tiene ningún elemento. Exactamente. No hay más elementos. No hay. Y dice, ¿cuál es la relación entre los conjuntos B y S? Será función. ¿El B tiene vocales y la S tiene notas musicales? Pero, a ver, la pregunta es, ¿será función o no? Tiene vocales. Y también tiene notas musicales. A ver, escuche por favor lo que le pregunto. ¿Será función o no? Sí. Sí. No, no. No es función, ¿por qué? Porque en el conjunto de salida no hay. No hay un elemento para uno, ¿cierto? Está solito. Entonces, ¿qué es lo que le decía? Cuando todos estos elementos tienen un elemento acá, se llama función. Pero en este caso, la U se quedó solita. No tiene un elemento para unirle. Entonces, no es función. No hay ninguna vocal con la U. Exactamente. No es una función. ¿Está un poco claro esto? Sí. Sí. Ya terminé. Clarísimo. Ya terminaron, pueden desconectarse, chicos. Ya no terminaron. No hay que mandar a ningún lado esto, chicos. Bye. Chao. 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 Y ya está.